Muchas de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones están adheridas al sistema arbitral de consumo, por lo que el arbitraje suele presentarse como una alternativa gratuita y eficaz para que los consumidores puedan poner solución a sus problemas con las operadoras y ver resarcidos sus derechos. Además, pueden presentarse reclamaciones ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la solución de la mayor parte de las controversias con las operadoras. Las telecos están obligadas a someterse a este mecanismo de reclamación y a cumplir la decisión que la citada oficina adopte. El organismo tiene competencias para investigar e imponer multas por las prácticas de las operadoras que vulneren los derechos reconocidos a los usuarios en la normativa sectorial que regula los servicios de comunicaciones electrónicas. Además, si la actuación de una determinada operadora se salta a tus derechos como consumidor, también puedes presentar una denuncia ante la autoridad de consumo de tu comunidad autónoma para que lleve a cabo las investigaciones que correspondan y, en su caso, multe a la compañía. Y si eres socio de Pleno Derecho de Facua, podemos asesorarte y nuestros juristas elaborarán la reclamación ante la compañía y, si es necesario, la denuncia ante las administraciones. La Cámara de 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 la